Muy contento, muy feliz de todo lo vivido, especialmente con la gente que está muy cercana, digamos, siempre digo que esta es una institución que saca lo mejor de cada uno. Y yo creo que ayer fue un poco eso, cada uno dio lo mejor de sí, lo mejor que tenía dentro, para compartir algo tan importante para los argentinos, que es este bicentenario, y bueno, compartir haciendo música y con el himno nacional argentino, que es nuestra canción Patria, nuestro emblema nacional, ¿no? Un poco eso, y bueno, feliz además de contar acá con Daniel, vos decías, bueno, otro maestro, yo, bueno, ojalá, no, ojalá. Muy agradecido de que esté Daniel con nosotros, muy agradecido porque realmente sé que ha venido especialmente para esto, que tiene un montón de ocupaciones y estar con nosotros aquí, para todos nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Daniel, un gesto totalmente loable, que habla, por supuesto, excelentemente bien de tu nobleza como ser humano, de tu apego a nuestra ciudad. Máxime, cuando nos contaste fuera de cámara que anoche tuviste una brillantísima actuación, contanos para ahí, para los que no tuvimos esa posibilidad de estar viendo la tele, sabemos de tu trayectoria, de tu trabajo, y nunca van a ser suficientes las palabras. Bueno, antes que nada, yo soy agradecido por la convocatoria, que me, la verdad que me pareció una muy buena idea esto de reunir en la banda ex integrantes con los integrantes actuales, así que acepté inmediatamente, no pude estar ayer lamentablemente, pero hoy a la mañana me sumé a la banda, y es un gran placer encontrarme con viejos compañeros de aquella época, ¿no? Y con nuevos, Andrés no lo conozco de aquella época, pero lo conozco de épocas siguientes, ¿no? Entonces, la verdad que muy contento, fue muy bueno esta mañana. Sí, anoche fueron los festejos del Bicentenario, y nos hicimos presentes con las orquestas del Teatro Colón, y el ballet, y el coro estable, y fue eso, una celebración del Bicentenario. Así que, bueno, pero como digo, feliz de estar acá, y la excusa de esta mañana fue nada más que para comer el asado de esta noche, así que eso es el momento culminante del día, digamos, es una broma, es una broma. Una muchísima excusa que tiene que ver con reunir a lo mejor viejos amigos, conocidos de otras épocas, de otros lindos momentos que tienen que ver con la vida de cada uno, y esos gratos momentos son los que te traen de vuelta. Sí, sí, recién estábamos en la mesa ahí con Ricardo, con Osvaldo, conversando justamente esas cosas que quedaron de aquella época, anécdotas, historias, quién dirigía en aquella época, qué tocábamos, hablando de Tito Kassén, que fue el gran maestro acá. ¿Quién dirigías y qué tocabas, por ejemplo? A ver. Bueno, tocábamos, siempre fue muy variado el repertorio de la banda. La banda ha pasado por muchas épocas, muchas épocas, algunas épocas un poco más innovadoras, otras un poco más tradicionalistas, así que hemos pasado por todas esas épocas, pero justamente lo que ha unido esas épocas, yo creo, fue el mismo espíritu familiar de la banda. Familiar en el sentido de una familia musical, no la familia que cada uno tiene, sino siempre nos sentimos hermanados por eso, por encontrar un espacio donde compartiéramos algo una, dos, tres veces por semana, y eso fue muy valioso siempre, además estudiar música, ¿no? Para un niño de 10 años, como era yo en ese momento, fue muy valioso encontrarme con un lugar, con instrumentos y con la posibilidad de estudiar. Como sigue siendo hoy en día la banda de Salto, como espero que siga siendo la orquesta de Bicentenario, que se creó hace poco, tengo mis grandes temores, no es mi idea, yo soy músico, también siempre nos critican a los músicos por hablar de política, no voy a hablar de política, ¿no? Pero es mi gran esperanza que esto que se inició en Salto con una gran convocatoria pueda continuar en el tiempo, y yo hago un pedido a las autoridades para que esto continúe, porque es muy valioso que continúe la banda, que continúe la orquesta de Bicentenario, que hay más de 130, 140 en todo el país, y 130, 140 coros, muchas de ellas no siguen, no van a seguir, porque depende de la buena voluntad de municipios y de gobernaciones, ya no es más un programa nacional, al menos la idea es que ya es que no lo sea más. Aprovecho este espacio, perdón que uso tu micrófono para decir eso, pero muy feliz de estar acá, muy feliz de estar acá, muy feliz de ver muchos chicos estudiando. ¡Gracias!